No podía satisfacer las necesidades de nuestro planeta. Así que fuimos más allá de la atmósfera. La nueva frontera ofrecía la promesa de un nuevo comienzo. Pero la distancia dio pie a un movimiento desvinculado del planeta al que llamamos hogar. Nuevas reglas, nuevas ambiciones, un nuevo enemigo. El Frente de Defensa Colonial formó un ejército y se separó de la Tierra con sangre y violencia. No son revolucionarios. Quieren el poder absoluto. Asaltan colonias, toman recursos y controlan los territorios por la fuerza. Usan su flota para privarnos de las materias primas que necesitamos para sobrevivir. Quieren erradicar todo lo nacido en la Tierra. Hoy el SDF es una máquina de guerra dirigida por militares. Si un líder reunió esa fuerza, se movilizarán para arremotarnos nuestro hogar. Warlord, aquí es CAR-1 a la espera de órdenes. Recibido, 1-1. El SDF ataca una de nuestras instalaciones de armas. Creemos que es la fase de una operación con el nombre de Claver Raya. El servicio de información sugiere que el objetivo que tienen es un prototipo de arma. El equipo debe extraerlo y prender fuego al lugar antes de que el SDF lo localice. Entendido, Warlord. Así lo haremos. Un minuto. ¿Aliados? Negativo. Las instalaciones son clandestinas. En cuanto obtengamos el arma, destruimos el lugar. Comprobación de equipo. Sistema CLMA activado. ¿Reglas de enfrentamiento? Abran fuego. Vía libre. 10 segundos. ¡Fuerta! ¡Luz verde! ¡A saltar! Cuando quieras, tú. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Atentos! La temperatura en la superficie es de 184 bajo cero. Hay que moverse. Reaper, SCAR en tierra. Recibido, 1-1. La entrada es una caída vertical a 23 metros al norte. Entendido. Vamos para allá. Tenemos dos blancos ahí abajo. Desciende y acaba con él. El equipo se está confundiendo. La temperatura por debajo de los niveles oficinas. Sibes, ve adelante. 1-1 a Reaper. Artilleros del CETEF en la zona. Tropas en contacto. Entendido. Lo comunicaré. ¡Fuera! Vamos por el arma antes que ellos. 2-1. La entrada está a 30 metros. Sigamos adelante. Reaper, estamos acercándonos al punto de entrada. Cuidado. Hemos encontrado bastante presencia del SDF. A su profundidad, la imagen térmica no es muy buena. Manténgase alerta. ¡Alto! Hay sentinelas en el tejado. Gold, acaba con uno. Nosotros vamos por el resto. Enemigos despiertos. ¡Vamos! Avancen. Cuidado con el huevo. ¡Vamos! Acaban de ejecutarlos. El SDF quiere armas, no prisioneros. ¡Vamos! Usaremos buscadores. Entendido. ¡Era no es omitido! ¡No lo ayuden! ¡Digan el parazo! ¡Atenciador! ¡Atenciador! ¡No lo subestimen! ¡Enemigos justo al frente! ¡Afirmativo! ¡Puro intento! Derecha despejada. ¡Sepárense! Nuestra arma está en la cámara del arsenal. Medio kilómetro arriba. Corta distancia. Comprueben las miras. ¿Habrán oído la desolación? ¡Dalo por ello! Pues vamos a darles una bienvenida. ¡Atenciador! ¡Reconocida seguridad de la UNSA! ¡Bienvenidos a IMAG de Europa! ¡Antigravedad! ¡Entendido! ¿Qué es eso? ¡Eliminados! ¡Hay que avanzar! ¡Necesito apoyo en mi posición! ¡Atentos a las esquinas! ¡Reaper aquí, 1-1! ¡Estamos en IMAG D! ¡Recibido! ¡Cuidado que el SRF ya está casi dentro! ¡La operación Raya no puede triunfar! ¡Una vez asegurada el arma, puedo activar la secuencia de autodestrucción! ¡Recibido! ¡Veo el laboratorio de investigación! ¡El arsenal debería estar después! ¡Ese es nuestro blanco! ¡Contacto! ¿Me confirma que la zona de su fuego a detención? ¡Recible movimiento enemigo en la zona! ¡Enemigos al desolación! ¡Recible movimiento enemigo en la zona! ¡¡¡Lataque! ¡Fuego! 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 ¡Me puedo matar a sus vidas! ¡Con el entrenamiento enemigo en la zona! ¡Encontenido! ¡Fuego para una! ¡Aquí! ¡Lo veo! ¡Vamos! ¡Cúbranme! ¡Recibido! ¡Lo sigo! ¡No nos detengamos! ¡Manténganse alerta! ¡Esto no se ha acabado! ¡Acribíllenlos! ¡Esto no se ha acabado! ¡Contacto a las doce! ¡Esto no se ha acabado! ¡Flancos a las doce! ¡Puedo verlos! ¡Eliminados! ¡Uno a uno! ¡Nos hemos pasado de tiempo y casi no nos queda combustible! ¿Cuál es la situación? ¡Estamos junto al objetivo! ¡Extracción en seis minutos! ¡Fuera! ¡El arma está al otro lado! ¡Nos adelantaremos! ¡Sibes! ¡Destrúyela! ¡Despejado! ¡Premio! ¡Veo la cámara! ¡Ripper! ¡Estamos adentro! ¡Solicito confirmación de la orden de autodestrucción! ¡Entendido! ¡Los objetivos de la cámara del arsenal! ¡Cuidado! ¡El C-T-F controla los bots sentinelas! ¡Hay armas detrás de esas puertas! ¡Todos tuyos, bot! ¡Aquí mismo hay una terminal! ¡Aquí, bot! ¡La consola está lista, bot! ¡El prototipo de F-T-F... ¡Activa los Sibes! ¡Vamos a necesitarlo! ¡Aquí, bot! ¡Ponelo compacto! ¡La misma tecnología! ¿La operación Raya iba tras esto? ¡Nos vamos! ¡Solicito confirmación de la orden de autodestrucción! ¡Recibido! ¡Iniciando secuencia de autodestrucción! ¡Mucho cuidado! ¡Varios enemigos se dirigen hacia ustedes! ¡Entendido! ¡Nos vamos! ¡Estaremos ahí en cinco minutos! ¡El reloj corre! ¡Hay que moverse! ¡Al ataque! ¡Falante! 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 ¡Se ve en un pate! ¡Se ve en un pate! ¡Nie! ¡Tenuncie! ¡Tenuncie! ¡Sibes! ¡Activa ese espace! ¡Vamos! 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 ¡Fuelta, boltería! ¡Oscar 1, nos están agremiando! ¿Dónde los morios están? Reaper, aquí 1-1. Prueba de radio. ¡No hay comunicaciones! ¡Esto va a estar acá! ¡Muévanse! ¡Síganos a los metros! ¡Estoy! ¡Dónde se salva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Por fin, no agotamos! ¡Por fin, no agotamos! ¿Sí? ¡Sí! ¡Necesito aire! Voy hacia ti. Levántelo. Necesito aire. Recupere el aliento, soldador. Remirante Koch. Arma destruida. Tantos recuperados. Iniciando raya. ¿Cuántos vinieron? Solo nosotros. ¿Qué pasa con la aeronave que derribamos? Mis hombres necesitan un médico. ¿Le preocupan sus hombres? ¿Qué pasa con la aeronave que derriba el juicio? Por eso no pueden ganar. Este lugar ya no les pertenece. Mátenos. Y ahorren bala. ¿Qué es raya? No está claro. La cámara del casco dejó de transmitir. Fue hace 18 horas. No ha habido contacto. El CETDEF no exigió nada. El CETDEF no ha exigido nada. Colocaron una bandera en nuestro territorio. Ejecutaron a tres hombres y derribaron a un piloto. Nuestro equipo fue por armas clasificadas a unas instalaciones cerradas. Es una ubicación clandestina. ¿Quién permitió al CETDEF entrar en ese espacio aéreo? Según los acuerdos, todas las naciones tienen permiso para liberar un... Señor, ese objetivo requería una fuerza de asalto completo, no cuatro personas. Teniente Reyes, le ruego que en este despacho se comporte con diplomacia y utilice otro tono. Sí, señor. ¿Quién más está al tanto? El mando, Aéreo Estratégico Conjunto y usted. Esta agresión fue intencional, almirante. Deberíamos estar ahí afuera patrullando, no aquí abajo lanzando confeti. Las reglas de enfrentamiento prohíben las acciones definitivas en estas circunstancias. ¿Entonces nos quedamos sentados viendo un desfile de la semana de la flota? Teniente Reyes, no se equivoque. Mi instinto, que va ligado de forma casi inseparable al suyo, es que tenemos que atacar. ¿Por qué no lo hacemos? Son políticos, Reyes. Capaces de hacer lo que sea con tal de mantener los engranajes en movimiento. Para ellos, la idea de montar una ofensiva es una molestia innecesaria. Hasta que no haya guerra, los guerreros no mandan. Cuando estemos en guerra será demasiado tarde. La duda es un agujero en la cabeza. Usted nos lo repitió una y otra vez en la escuela de vuelo. Busquen soluciones, respondan. Siempre aprendió muy rápido, teniente. El Stratcom está consciente de nuestras quejas. En este momento, no se contempla el uso de la fuerza a nivel operativo. Es la ley de la guerra, hijo. Gracias por el informe, señor. Almirate Reyes, E3N, la azotea. Gracias, suboficial. ¿Qué es E3N? Vaya a verlo usted mismo. Creo que quedará impresionado. Puede irse. ¿Cuántos? Cuatro. Muertos. ¿Europa? El Zed Def ya estaba ahí. Mataron al equipo. Y saquearon el lugar. Hijos de puta. Lo de la flota es absurdo. Deberíamos estar patrullando en los Jackals. El almirante opina lo mismo. ¿Alder lo sabe? Negativo. Hoy la Retribution no es una nave de guerra, sino una carroza. Toda la flota aquí en Ginebra. No me gusta nada. Es lo mismo cada año, Salt. Vamos. Nos perderemos la fiesta. Detrás de usted, teniente. Muy amable. Vamos. Iremos por la ruta turística. Mejor no estar en esa lista. Vas para los caídos. Es la semana de la flota. Ahí está la Retribution. Hogar. Dulce hogar. Solo llevas un día aquí, Salt. Prefiero la oscuridad espacial. Yo también. Raines mencionó algo llamado E3N. ¿Sabes qué es? Negativo. Rayman guarda muchos saltes bajo estas mangas estrelladas. Viene a la ceremonia con nosotros. Asegúrate de que no te oiga llamarlo así. Nunca lo haría en su cara. Y dos derribos confirmados. Eso sigue su ramal de guerra. Abran paso. Por aquí, tenientes. El servicio tiene ventajas. Hay que tomar un avión. A continuación, el destructor de la conferencia de clases. El Eclipse es un destructor de clases solo con misiles guiados BDX y BDX en Saitama. A la gente le encanta esto. Son relaciones públicas, Reyes. Es propaganda. Cuatro hombres muertos y estamos dando una fiesta. Tenemos las manos atadas. Relájate un poco hoy, Reyes. Es una orden. No puedes darme órdenes. Tenemos el mismo rango. Mis disculpas, teniendo. ¿Qué diablos es eso? Creo que este es un E3N. Así es, señor. Suboficial de primera E3N. Humanoide táctico mejorado. Versión 3. ¿Solo eso? Y nada menos. Llámeme, Ethan, señora. ¿Cuáles son tus órdenes? Estoy asignado a la Retribution con el Capitán Alder. ¿Programado para combatir? Totalmente, señora. Nacido para matar. Pareces arreglártelas por ti mismo. ¿Va a conseguir que me sonroje, señor? Hasta un lado, Ethan. Este viejo todavía puede subir solo. Bienvenido a bordo, almirante. Bien. Ahora que ya nos conocemos, larguémonos de aquí. Ha mantenido el proyecto Ethan en la sombra, almirante. El Capitán lo sabía. Es el primer modelo. Listo para las tropas. Vamos a presentarlo en la ceremonia de hoy. ¿Sabe que tengo pánico escénico, señor? ¿Tiene sentimiento, Ethan? Pues sí, teniente. Llevo el cerebro de un granjero humano. Ay, carajo. ¿Lo dices en serio? No, en absoluto, señor. Ha picado, teniente. De eso nada. Los Satis hoy no paran, ¿eh, almirante? Mucho tráfico aliado. Hay que estar siempre alerta. ¿Conoces los sistemas de interceptación aérea? El poderoso escudo de hierro. Vengeance, aquí Raven 6. Estamos en aproximación. Recibido, 6. La venganza espera su llegada. Almirante. ¿Qué pasa, Ethan? Los cañones Satis. Parecen estar apuntando a la flota. ¡Os atacan! ¡Es detenido! ¡Yo me encargo! ¡Arriba, arriba! ¡Infusible! ¡No puedo controlarlo! ¡Se aproximan destructores del SDF! Disparos en la torre de control de los Satis. Repito, disparos en la torre. Esto no es un simulacro. Desvíen todos los recursos disponibles. ¡Miren, pléguenlos! ¡Referencia para el impacto! ¡Aquí están! ¡Señor! ¡Reke! ¡Infusible! ¡Infusible! ¡Estoy bien! ¡Están disparando sus líderes! ¡Toma! ¡Toma esto! ¡Arriba, arriba! ¡Tenemos que movernos! ¡Están disparando a la gente inocente! ¡Debacúen estos ciudadanos! ¡Ahora! ¡ZETEF está usando nuestros cañones Satis para destruir la flota! ¡Tenemos que ir a la torre y recuperar el control de los cañones! ¡Contacto enemigo! ¡Es acerca! ¡A las 12! ¡De colisión! ¡Está cargando! ¡Afirmativo! ¡Perdón! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡20 metros! ¡A las 12! ¡Está cargando! ¡Desdeco! ¡Desdeco! ¡Enemigos! ¡A las 12! ¡No los veo! ¡A las 12! ¡Perdón! ¡No me ocupe! ¡Toma de la duda! ¡Enemigo no! ¡A firmativo! ¡A las 12! ¡A las 12! ¡Está detrás de nosotros! ¡Está cargando! ¡Está cargando! ¡Está cargando! ¡Está cargando! ¡A las 13! ¡ Morgano! ¡A las 12! ¡Detido! ¡Elenigo! ¡A las 11! ¡Sí, yo me ocupo! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Arriba! ¡Al primer piso! ¡Más blancos! ¡Deja de dispararme! ¡Ya! ¡Sí, yo me ocupo! ¡Despejados! ¡Despejados! ¡Rápido! ¡Acivido! ¡Despejen sus casas, Tenientes! ¡A todos los Scar! ¡Aquí uno a uno! ¿Me reciben? ¡Debieron dañar las comunicaciones! ¡El SNF significa la torre! ¡Están desplegando tropas! ¡Hay que recuperar el control de los ATEEZ! ¡Es lo único que importa ahora! ¡Estas armas no bajarán! ¡Necesitamos armas! ¡No más! ¡No más! ¡Recogí granadas del transporte! ¡Bien pensado! ¡Bien pensado! ¡No más! ¡No más! ¡Respejados! ¡No más! ¡Cállate! ¡Bien pensado! ¡Más blancos! ¡Más blancos! ¡No más blancos! ¡Veinte metros! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!